Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, supongo que el que esté en este vídeo habrá visto el vídeo anterior, y si no, de ahí de abajo estará el link y todo, porque si no es una locura. Bueno, el vídeo anterior desarrollamos toda esta ecuación, ¿vale? Llegamos a esta ecuación de segundo grado y yo ya os dije la solución, que la solución a mí me había dado 0,0499, que es aproximadamente 0,05, y menos 1,51, que la tachábamos porque estamos calculando intereses, ¿vale? Los dije que iba a hacer un vídeo, que es este, en el que voy a resolver despacito esta ecuación de segundo grado por si alguien ha tenido problemas en casa. Bueno, entonces, al ser una ecuación de segundo grado, la solución sería igual a menos b, ¿os acordáis de la forma? Más menos b al cuadrado menos 4ac, ¿sí? Partido 2a, ¿vale? De todas maneras, el que tenga problemas de resolver ecuaciones de segundo grado, ¿vale? O problemas con las matemáticas de turismo UNED, ahí os dejo el link donde tengo las ecuaciones de segundo grado, todo el temario o gran parte del temario de las matemáticas de turismo UNED desarrolladas. Bueno, entonces resolvemos, sería, nosotros sabemos que la a es esto de aquí, que la b es esto de aquí y que la c es esto de aquí. Entonces tenemos que y es igual a menos b, menos 88.030, más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 8, 8, 0, 3, 0, elevado al cuadrado, menos 4 por a, que es 60, 200, por menos 4, 5, 5, 5, 5, ¿vale? ¿Vale? Partido 2A. 2 por 60, 200. ¿Vale? Bien. Y entonces operamos. ¿Vale? Lo de dentro de la raíz. Lo de dentro de la raíz, por culturía general, se llama discriminante. ¿Vale? ¿Qué nombre tan bonito? Pues lo de dentro de la raíz me dio 8, 8, un numeraco terrible. 4, 4, 9, 2, 0, 9, 7, 1. ¿Vale? Entonces me dio, como podéis ver, 8, 844, 920, 971. Bueno, eso es el dinero que tengo yo en el banco. Bueno, veis este número tan bonito. ¿Vale? Y ahí vamos. Y sería menos 8, 8, 0, 3, 0, más menos. Hacemos la raíz cuadrada de este número de aquí. Y ahí me dio 94.000. 0,47, 44. ¿Vale? Yo os aconsejo que arrastréis por lo menos dos decimales. ¿Vale? Como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Si arrastráis tres o cuatro, mejor, porque el interés va a ser un número pequeño. Entonces, hombre, si arrastramos tres, cuatro decimales más próximo vamos a estar al resultado bueno. ¿Vale? Entonces yo creo que arrastré dos, ¿eh? Pero bueno, mejor incluso hubiese sido arrastrar tres. Bueno, entonces a vosotros en casa arrastrar tres o cuatro y luego en los comentarios, además de decirme si lo entendéis este vídeo o el anterior, quiero que me comentéis a ver si os ha dado el mismo resultado o si ha variado mucho con respecto a mí. ¿Vale? Entonces esto ahora nos da dos soluciones. Bien. Nos da la solución menos 8, 8, 0, 3, 0, más 9, 4, 0, 4, 7, 44. ¿Vale? Partido entre 120.400. ¿Vale? Y nos da la otra solución, pero en negativa. 120.400. ¿Vale? Este de aquí me dio 0,0499 que decíamos que era aproximadamente 0,05 y este es menos 1,51. Que decíamos al principio que esta solución no me vale. La subrayamos y nos ponemos un... Muy bien. ¿Bien entendido? Bueno, el que tenga, recuerdo al principio. Creo que me comentéis abajo si arrastráis tres o cuatro decimales, que me comentéis. Además, si habéis entendido, si os ha servido, que me comentéis en los comentarios si os ha salido lo mismo o ha variado mucho el resultado. Yo creo que lo bueno sería arrastrar tres o cuatro decimales. Yo lo he hecho con dos, pero bueno, ¿vale? Creo que está bien de todas maneras. No, está bien de todas formas. Bueno, y también comentaros que ahí abajo tenéis el link, por ejemplo, a Matemáticas de Turismo UNED, que os vendrá muy bien porque viene desde cero. Generalmente, mis alumnos de la UNED, que he tenido cientos o miles, miles a lo mejor me estoy pasando, vienen con las Matemáticas Oxidadas. Por eso es muy importante que sigáis mi curso porque empieza desde un nivel cero donde nos desoxidaremos. Bueno, pues venga, nos vemos en los vídeos. Gracias. Gracias. Gracias.